Príbeme a Dios Que te coge buena suerte Quiero que tú eres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Es el orgullo Mi deseo tengo de verte Pídele a Dios Que te coge buena suerte Que no te encuentres Quiero que tú eres un borracho como yo ¡Ton, tón! 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 ¡Ton, tón!